Hola, aquí ya comenzando un nuevo día ya de trabajo. Estamos ya aquí en las instalaciones de Chupiés. Recogiendo un viaje corto ahora, porque mañana nos vamos para Kentucky. Para Kentucky en Franchiquen. No, estoy bromeando. Vamos para la ciudad de Kentucky. Pero aquí, probando una nueva cámara. No voy a decir cuál, porque tengo la review que no la he editado el video. Y aquí, saludándolos desde California. Bye, bye. Miren qué hermosura. Qué bonito levanto, miren. Precioso. Yo sé que para los troqueeros no es, esto es nada, no es nada, pero esto es bonito para la gente que no, que no andan troqueando. Mirar estas cosas así es muy chulo y bonito, pero uno se acostumbra a ver, a ver inmensidades de nieve. Pero esto va para ustedes, porque no son troqueeros, para que miren el panorama bonito. Estoy compartiendo con mi familia. Estoy compartiendo con mi familia fotos de amor. Y videos de la nieve Ya casi llegando A Slap está Ya casi llegando Ya va mucho, el sueño, que después se grababa para saludar los niños, mirando el sueño y los niños. Todavía no terminan conmigo, pero ya tengo sueños. Mucho lluvia, mucho lluvia, nieve, todo por el cajón. En la Arizona, están ahí un viejo diputado, se me mando en México. Los viejos. Pasando al puer aquí, están alemanes. Así es que, aquí vamos todavía. Sí. Paracén, tú.